Este de aquí es uno de los peces más caros, quisquillosos y famosos del acuarismo. El día de hoy les vamos a mostrar todas las variedades de peces disco. Agradezco que dejaron todos sus comentarios en la descripción. Y aquí pues bueno, tienen el video. Amigos, estamos en el local de Acuaparroquín y prácticamente está a dos locales del pariente, ¿no, Mario? Del pariente, mis amigos. Estamos aquí con el buen vecino, el buen Alberto. Y la verdad es que los peces que van a ver aquí no tienen comparación. Así que pues bueno, vamos a ver las variedades que tienen aquí. A ver, ahorita, ¿qué nos dijeron? ¿Qué variedad es esta? Este creo que es un Blue Scorpion. Un Blue Scorpion. Pero vamos a hablar de las muchachas para que en una explicación con los nombres correctos para no cajetearla, ¿no, Miyayo? Sí, yo creo que sí. A ver, ¿quién nos va a atender por acá, señoritas? Nada más porque a Ingrid le toca atender. Nada más. Pues bueno, háblanos. ¿Qué variedades tienen? Empecemos por este. Aquí tenemos High Body Tiger, es este azul. Lo que tiene de especial es que este en lugar de ser redondo es un poquito más alargado. Tiene aproximadamente un tamaño de unas 5 pulgadas. Y también tenemos un albino leopard, está ahí atrasito. Ahí lo pueden observar. Ese sí es de los redonditos. Me imagino que este lado va a ser una parejita que se formó, ¿verdad? Se nos formó una pareja, ya estábamos muy contentos porque sí pusieron aquí sus huevos y todo. Pero algo no se dio, no estaba preparada la pesada. Se los comieron los huevos. Entonces igual están apartados para que las pasamos a una pesada especial. ¿Qué precio tienen? Estos están en $4,900, el High Body Tiger. ¿Y el albino de la parte de atrás? $5,250. $5,250. A ver, ¿dónde más? De este lado, a ver, dinos precios. Aquí tenemos el Scorpio. ¿Este qué precio tiene? Ese está en $5,250 igual y está más grande. De hecho yo creo que está como en 5 pulgadas y medio. Está un poquito más grande. Del otro lado tienen también, ¿no? Sí. A ver, vamos del otro lado. A ver, dinos qué variedad. Aquí tenemos tres variedades. Igual tenemos el albino leópar que estaba del otro lado. Aquí todavía tenemos dos. ¿Lo pueden ver en la parte de allá atrás? O acá está más suelito. Ahí está. Ah, ya se acercó. Mira. Quiere estar aquí en la cámara. Ve nada más qué hermoso, mi mamá. Ya yo, ve. Ve nada más. Qué chulada, ¿eh? ¿Eso es de dónde proviene? Estos nos los trajeron de Malasia. Ah, son de Malasia. Estos son de Malasia. Qué bonitos peces, la verdad. ¿Y qué precio tienen? Ese es 5.250. Y también tenemos lo que es el albana. Es este de acá. Vean, este rojito, rojito. ¿Qué local es? Aquí para que visiten al Parrot. Para que nos visiten, estamos en Plaza Acuario. Local número 4 es Acuaparrot. Pues amigos, estamos ahora de nuevo otra vez en Acuardex. Así es. Y aquí, como pueden observar, también manejan discos. Aquí creo que es donde los manejan más bonitos, ¿no? Sí, son más económicos, pero si se dan cuenta, no son como de una variedad específica, mis amigos. Estos son como de tipo mutaciones, no son ni siquiera sangre de pichón como tal, ni paplesia. Son como algo, un cierto tipo de cruza, ¿no? Exactamente. Y pues los tienen en 500 pesitos. 500 pesitos estos. Y también hay de este lado, ¿verdad? También hay aquí. Esos a lo mejor sí vienen siendo como algunos melons, por ahí. Exactamente. Como los melones. Los melones son chicos, la verdad es que tienen que tener unas dos pulgaditas, pero se ven activos, ¿verdad? Exactamente. Se ven que tienen buena actitud y están muy económicos. Para empezar, yo creo que están perfectos. Si te da miedo empezar con los chicos, si no quieres gastar tanto dinero, ¿no? Exactamente, para que te vayas acostumbrando, vayas viendo si eres bueno con estos y pues vayas agarrando experiencia, ¿no? De todas maneras recuerden, mis amigos, que para poder iniciar los discos, no es recomendable iniciar ni con uno ni con dos. Mínimo unos cinco para empezar, así que tienen que tener un presupuesto algo holgado, porque serían de cinco, ¿cuántos serían yo y yo? Son 2.500. 2.500 pesitos para empezar, de esta calidad, aquí los pueden conseguir, ¿no? Exactamente. También tienen algunos aquí, de un tamaño un poco más grande. Exactamente, de este lado tienen. Ya estos son más grandes, al parecer son como salvajes, por ahí, algunos, este... ¿Se me ponen? ¿Hekel? ¿Hekel? Por ahí también. Pero no sabemos dónde está el precio, no veo el precio por aquí. ¿Cuántos tienen estos, mi hermano? 2.100. 2.100, amigos, vean. ¿Qué variedad es? ¿Qué variedad es? Son salvajes y pequeños. Vean nada más. También es buena opción, si alguien quiere empezar, es algo tan colorido, algo de más natural, así es como los encuentros, y su hábitat natural. Estamos en uno de los locales que ya habíamos venido, vean nada más, estamos donde, no sé si recuerden, habíamos visto los guppies, como pueden observar aquí los tienen, pero no solamente en Acuario San Enriquez tienen guppies, sino que también manejan discos. Estamos aquí con el dueño. ¿Qué tal? A ver, dinos, ¿qué variedades tienes? ¿Precio? Bueno, ahorita tenemos discos de 2.5 pulgadas, discos como el melón, discos como el diamante azul, como el cobalto, las turquesas, o tenemos ahorita en la existencia también discos de 5 pulgadas, sobre todo sangre de pichón, aproximadamente 1.500 pesos, 700 pesos, acá hay una pareja más. Igual de sangre de pichón, igual de 100 pulgadas, son pareja. ¿A poco, si en cuando lo tienen en la tarjeta? Pues, luego 1.500 cada uno, o sea, serían 3.000 pesos. Ah, caramba, eh. ¿Y aquí cuál vendría siendo el macho y cuál es la hembra? Bueno, la hembra seguramente es la más grande y el macho es la más pequeño. Ah, grandotas a que le peguen. Exactamente, ellos son normalmente más gordos, más grandes. Sí, las hembras pueden ser más gordas, ¿verdad? Unas grandes, más anchas. ¿Aguien ya se tuvieron su puesta? No. ¿Te dices cuándo quedan pareja? Me he dado cuenta que eran pareja porque le empezaron a pegar al de arriba. No, no se pararon de ellos. No quiero targa ni meter una puesta por ahí. Esperemos. ¿Has sacado alguna vez una puesta? No. Yo, a ver, es diferente la crianza, yo no me dedico a la pura venta. Ajá, la pura venta. El diferente es el criador. Un ver. Más bien a la manutención. Vamos a seguir buscando más variedades de peces discos. Como en el anterior video, no sé si algunos observaron, pero en este local que es Flower Home México, también hay discos, como pueden observar aquí. Ya que no quieren salir, les voy a ir diciendo yo los precios y las variedades para que ustedes los vean mientras se los voy mostrando. Este, que es como un color, bueno, una combinación entre rojo y como color carnita, es Carnation y tiene costo de $1,600. Y aquí, este, que es azulito, ¿qué variedad? Un diamante azul, que tiene precio de $2,500 pesos. Y aquí, este es un Snipe Blue, que tiene precio de $2,000 pesos. Como pueden ver, son de una talla, podríamos decir que es como mediana, de 3 pulgadas. Este, como pueden observar, es Red Rurri. Igual, como me mencionan, tiene precio de $1,600. Este blanquito, que pueden observar aquí, me vienen diciendo que es como un copo de nieve. Este, que es como albino. Y tiene un precio de $3,000 pesos. Vean nada más. Aquí les voy a dejar unos pequeños segunditos, vean. Obsérvenlos, todas estas variedades. La verdad es que son unos peces que me gustan bastante, pero por el presupuesto, pues no cualquiera los puede tener. Aparte, pues yo les puedo decir que no tengo la experiencia suficiente para tener este tipo de peces. Todos estos son cálicos. Y tienen precio de $1,100 pesos, vean nada más. Sérvenlos, obsérvenlos. La verdad es que están muy bonitos. La verdad es que en un futuro me gustaría tenerlos. A ti, Mario. ¿Te gustaría tener unos discos? La verdad es que sí. Yo, yo, eso es todo. Yo sí he llegado a tener discos para venta igual. Y sí, son algo, no complicados, pero sí tienen como, o sea, son medioquistillosos en cuestión de los parámetros y la limpieza. Siempre tienen que estar bien limpios. Pero vean, aquí tienen más discos. Cuéntanos, George, ¿qué tienes para acá? Aquí tenemos unos canesios igual, pero son más pequeños. ¿Eso se puede que lo tienes? Eso los tengo $1,000 pesos parejos. Ya, $1,000 pesos parejos, eh. ¿Todo lo que está aquí de a $1,000 pesos? Pero quiero que veas algo ya yo. Cuando están los peces sanos, deben tener un tipo de reacción alimenticia. Quiero que veas. Hazte un poquito para atrás para quedarme. Chécate. Miren, normalmente todos los peces suben. Ok. Quieren comer, ¿verdad? Vamos a echarles un poco de comida para que vean cómo es que andan comiendo puestos pequeñitos. Observen nada más cómo comen. Me fascinan cómo comen y nos vienen mencionando aquí que eso que ya les habían dado de comer. Pero vean, aún así siguen comiendo. Tienen un sustito de ampliedad. Y ahora estamos en el local de Mario. Mario, vienen aquí. Rectil Woman también. Nuestros amigos de Rectil Woman. Estamos por acá presentes. Acá. Eso es todo. Y aquí el buen Max, pásale por acá. Nos va a mostrar los discos que hay disponibles aquí de AMAX. Sí. Cuéntales. Dinos, ¿qué variedades hay? Por ejemplo, el que tenemos aquí es un Red Rafflesia. Ajá. Y este es un sangre de pichón. Este que anda por aquí, este pequeñito. Más o menos andan sobre cuatro pulgadas. Se corretean. Eso quiere decir que están muy bien. Aquí también tenemos un Golden Rafflesia. Más al fondo tenemos lo que viene siendo un Marlboro. Un Red Marlboro. Y otro sangre de pichón. Ah, y un Super Red Melon. Aquí, un Super Red Melon. Vean nada más. Qué bonito pez. Un turquesa roja. Ahí abajito ese grandote que es de seis pulgadas. Ahí como pueden observar. Así es. Ahorita ya llegaste. Cuando no tenemos todos los discos. Pero nos había llegado un turquesa tigre. Nos llegaron turquesa azul. Teníamos un Red Cover. Teníamos también... ¿De este lado no tienes más discos? No, de hecho ya los pasé de allá para acá. Es los últimos que hay aquí en el local. Es los últimos. En el buen fin, ahora sí que se aprovecharon y se los llevaron. Se llevaron todos. Así es. Pues bueno amigos, vamos a continuar buscando más variedades de discos. Porque aquí pues al menos hay muy poquitos. Porque ya todos se los llevaron. Sí, ya está, ya pasó. Bueno, aún estamos en temporada de fin. Esta semana hasta... ¿Todo este mes, no? No, bueno, hasta el 29 hasta el otro lunes. ¿Así que es? Es cuando vamos a estar todavía con buen fin. Recuerden, hasta el 29 van a tener buen fin aquí. Aprovechen mis amigos porque todavía quedan algunos peces de calidad. Quiero que vean para acá. ¿Por qué? ¿Qué creen? Que no nada más están manejando lo que son los accesorios y alimentos para peces. Sino hoy en día se están introduciendo en este increíble mundo de los peces. Y no cualquier tipo de pez, sino el pez disco, mis amigos. Pásenle por acá. Mira, aquí es el buen Dani. ¿Qué pasó, mi Dani? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Manny? ¿Cómo está, Yayo? Aquí andamos. Pues aquí el buen Dani ya se está introduciendo en este mundo de los discos. Pero no cualquier disco, ¿eh? Enséñale las chuletonas de discos que estás trayendo, amor. Acompañame. Vamos, vamos. Vamos para allá. Eso. Miren, mis amigos. No, hombre. Aquí tenemos unos discos, el Javi y Mario. Sí. Son discos salvajes. Dentro de los discos salvajes, pues estos son nativos del río Amazonas. Pero especialmente estos discos son de Brasil, ¿vale? Entonces, en Brasil hay una variedad de discos de varias zonas y regiones. Y en este caso los podemos ver con unos tonos más rojizos. Son variedades muy especiales. Por aquí tenemos unos Red Solid de Cuipea. Tenemos unos Semiroyal. Tenemos unos Iripixi. Y todos estos son nombrados así por las zonas en donde son ellos capturados. Entonces, sí, a veces por el reflejo de la cámara es difícil después capturar un poco los colores. Mira nada más, mis amigos. A ver, cuéntanos, ¿qué alimento les estás dando a mi Dani? Pues mira, no es comercial, pero nosotros distribuimos esta línea de Tropical hasta Color. Y un gran plus de estos discos salvajes, que es lo más difícil es hacerlos comer. Como pueden ver aquí, ellos están tomando el mismo tono de este rojo. No, está impresionante. Vean el rojo de las aletas de abajo, las colabatines. Prácticamente vean cómo brillan con la luz. Por ejemplo, este es muy especial. Esta línea negra que se ve ahí, son la famosa variedad Ica. Entonces, mientras más redondos sean los discos, es más difícil y son de mayor calidad. Y los tonos son muy importantes, ¿no? Este es un gigante. Este es de los más grandes que tenemos. Pero es de los más cotizados porque es de la región de Iripijí, en Brasil. Entonces, pues tenemos la fortuna de tener un tanque de exhibición muy bonito. Con 100% discos salvajes. Y debajo de este tronco están los detallitos más sutiles, que son unos plecos zebra. Lequito zebra. Entonces, pues bueno, este tanque está para que toda la gente lo pueda disfrutar. En lo personal, a mí me gusta mucho. Y aunque los híbridos también, soy fan de los discos híbridos. Ver en vivo discos salvajes. Y con esos tonos, ves cómo tienen las líneas marcadas. Súper adaptadas. Los colores, los tonos. Y pues bueno, estos provienen de una empresa que se llama Santarém Discos. Ustedes pueden buscarlos en sus redes sociales. Son fanáticos de los discos. Se llaman Santarém Discos. La empresa está en Portugal, pero se origina en el pueblo de Santarém. Que es una de las regiones donde está el río Amazonas. La ciudad de Santarém. Y pues la empresa tiene el nombre en su honor. Ahora, la pregunta del millón, mi buen Dani. ¿Estos discos los tienes a la venta o únicamente los tienes para ti para exhibir? Cuéntanos. Estos discos están solamente de exhibición. Y se hacen importaciones al año con este tipo de discos de Santarém. Entonces, cuando se hacen las importaciones son sobre pedido porque son peces muy especiales. Algo que es una buena noticia para todos los mexicanos es que se va a abrir el mercado de Santarém Discos. Originalmente yo soy el primer importador a México de ellos. Pero para mí realmente me gustaría que todos tuvieran el acceso a este tipo de discos. Entonces, va a haber nuevas personas que las van a distribuir y eso es muy bueno porque más personas van a poder observar este tipo de discos. Y algo que es muy interesante es que regularmente son discos con un alto valor por su calidad y por el proceso que llevan. Estos peces tienen alrededor de año y medio desde que fueron capturados. Después se exportan a Portugal. En Portugal llevan una cuarentena de 6 a 8 meses con procesos de desparasitación y alimentación. Para que tú veas estos tonos y después ellos vienen a México. Esta ocasión tuvimos la fortuna de estar en Brasil y la forma de trabajar va a ser diferente. Para que los mexicanos podamos obtener mejores precios van a viajar directo desde Brasil a México. Entonces, la cuarentena ya la van a hacer las personas, pero eso va a hacer que el costo del pez baje un 50, un 70%. Entonces, es importante que todos tengan el acceso a ellos y pues ahorita estos pequeños discos están solamente en exhibición para que todos puedan disfrutar de la naturaleza al máximo. Porque son discos salvajes, no son libidos. No, no, no. Yo creo que sin menosprezar a nadie, mis amigos, hemos visto muchos discos aquí en el mercado. Yo creo que te las estás llevando de calle, ¿no? ¿Cómo ves tú y a yo? Sí, definitivamente. Yo creo que son de los mejores que hay en el mercado. Vean nada más cómo reaccionan. Y eso que no me reconocen a mí tanto, ¿eh? Alguien alguna vez, y eso no lo digo en un afán de otra cosa, sino alguien dijo un buen comentario. Es uno de los tanques más bonitos de salvajes de todo México. Y es cierto porque independientemente que también para ser puristas, las plantas no son originarias de Brasil y demás. Esto se hace para que sea más estético. Pero es cierto que la calidad de los peces y tantos, nadie al menos había tenido un tanque de exhibición así en México. Entonces, es un buen distintivo y es también gracias al apoyo de Santarém Discus, que te digo que con Víctor Hugo, él es el que selecciona estos. Ya les podré contar después en qué consiste la selección y el viaje a Brasil. Y entre más de 3 mil o 4 mil peces, solo se quedan 800 o 900 para hacer una selección bien exacta. Porque en el río y en la naturaleza también hay distintas formas y demás. Entonces, nosotros tenemos la fortuna de ver solamente lo mejor. A mí, yo en lo personal, nunca me había tocado ver un disco con ese tono salvaje. Porque regularmente un híbrido que son muy bonitos, pues ellos, los asiáticos especialmente, han logrado que los peces disco tengan una coloración increíble. Pero ver algo así de la naturaleza... Normalmente los discos salvajes se ven más grisáceos, pero aquí tienen naturalidades increíbles. Y algo bien interesante, y también eso es el valor del disco. Aquí tenemos de todo un poco, pero mientras el disco sea más redondo, lo correcto y lo mejor es ojo rojo, y que sus líneas sean perfectas. Es decir, cuando vemos por aquí un Ica que tiene su línea negra, pues que la línea negra sea pareja, ¿no? Entonces, esos son como ciertos... Mira qué bien se le ve su línea en el costado, para que, pues, tenga todavía un mayor... Grado de calidad. Exacto. Entonces, estos discos no están a la venta. Por ahí hemos tenido a algunos clientes que les han gustado mucho, y pues ya me dicen, es que véndemelo, véndemelo. Y bueno, pues también soy comerciante. Si le llegan al precio, pues ahora... Pero en lo personal me gusta, me gusta que la gente los vea y disfruta. O sea, a veces la cámara no va a poder capturar todo, pero tú lo ves madre, tú lo ves a yo. Los tonos. Increíble. Los tonos que tienen son muy bonitos. Entonces, muchas gracias ahí por venir, por visitarnos. Eso es todo. Y pues ya después podremos platicar respecto a lo que va a llegar, y las personas que... los distribuidores, los nuevos que va a ver de San Dario en Discus en México.